Mis compañeros son mejores que yo, no me da miedo decirlo. Y les voy a decir la verdad porque, entre tanto que les gusta decir que es el mejor, que fue candidato a presidente, siempre bien tratados por solo tener un apellido. A mí no me desvela eso, nunca me desveló ni me va a desvelar. Ahora, cuando uno los ve a todos desesperados en largas marchas para ser presidentes y nadie mueve el amperímetro de las encuestas, debe ser algo que en la sociedad también pasa. Deberían fijarse quienes son candidatos en ese sentido que es lo que está pasando. ¿Por qué? Si están tan interesados en terminar con esta experiencia política, si quieren acabar con el kirchnerismo, terminar, peronismo, pónganle el nombre que más le guste a cada uno. ¿Por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina y San se acabó y nosotros volveremos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer y a reconstruir la fuerza política para volver a gobernar la Argentina en los próximos años?